hoy les voy a enseñar cómo cambiar el tono de colores cuando vamos a tener en el navegador microsoft edge en el modo lectura vamos de una versa en navegador ya que tenemos nuestro modo lectura activado si no sabemos cómo activarlo hacemos arriba lo activamos pero a veces queremos cambiar el tono de esta página le damos al color de texto preferencia de los textos y aquí va a aparecer los temas y le vamos dando hasta el tono de color que nos guste más temas podemos ver más colores y podemos ir adaptándolo al color de tema que nos guste a nosotros y si quisieran expandir las letras para más grande más amplio pueden hacerlo aquí pueden también ajustar el tamaño como ustedes les guste yo lo dejo siempre en medio como está por defecto pero es cuanto a esta parte